Este es su testimonio. Soy de La Guinera. Yo me enorgullezco y digo soy de La Guinera. La Guinera es amor. La Guinera es solidaridad, respeto, agradecimiento, porque somos agradecidos. Iliana tiene 65 años. Nació en La Guinera y en ella ha sido testigo de cómo esta localidad ha ido creciendo a golpe de sacrificio y esfuerzo colectivo. La Guinera ha tenido muchísimas transformaciones. A partir del año 87, en que el comandante Fidel Castro vino a inaugurar el Círculo Infantil Pequeños Fogadores y nos preguntó a nosotros si seríamos capaces de hacer nuestras propias viviendas, de arreglar nuestro propio barrio. Que él no quería que esto fuera un barrio fantasma. Quería un barrio donde los vecinos tuvieran todas las necesidades dentro de este mismo barrio. Aquí donde yo estoy en este momento era un marabuzal, el otro edificio era una laguna y nosotros limpiamos, chapeamos, ordenamos. Lo único que había que tener era interés, era deseo de trabajar y nosotros lo teníamos. Para esta habanera, una sociedad se desarrolla en la misma medida en que sus hombres y mujeres se crecen en el amor y el respeto. Teníamos una jefa, Josefina Bocobutía, que nos enseñó que con el trabajo unido, amoroso, atento, íbamos a llegar lejos. Lo demostramos en la dirección de la microbrigada, que estaba compuesta por siete mujeres y un solo hombre que era el secretario del partido. Lo demostramos en las brigadas, que prácticamente estaban compuestas de mujeres. Que éramos madres solteras, que nos capacitamos aquí, nos hicimos albañiles, azulejeadora, ejecutora de obra. Nos hicimos más mujeres. Frente al periodo especial nos convertimos en una base de ideas para generar, porque todo el mundo ponía su idea. El domingo 11 de julio será un día imborrable para Ileana. No tanto por las vidrieras quebradas en la cuadra, como por el intento de ensuciar la imagen de este pueblo de gente humilde y comprometida. Porque yo estuve todo el tiempo parada en ese balcón y los cabecillas, no conocía a nadie. Pero en este barrio, donde se vio ese vandalismo, esa lujuria de odio, te puedo decir que hay tantos médicos amorosos dispuestos a salvar la vida de tantos seres humanos. Hay tantos maestros que enseñan, hay tantos trabajadores de comunales que le tienen amor a su trabajo. Hay tantos bodegueros, hay tantos científicos que salieron de este barrio. Porque este barrio periférico es insalubre imaginar, para el que se deje imaginar. Porque para nosotros este no es un barrio más general. Para nosotros esto es un gran barrio, un barrio de oportunidades, un barrio donde llegó la revolución y hemos visto todas las cosas que se han hecho. Tenemos que darle un toque para que las cosas nos salgan bien y nos van a salir bien. ¿Tú sabes por qué? Porque le vamos a poner corazón a la huilera. Eduardo Cedeño Milán, Sistema Informativo de Latinoamérica.